Pues bueno amigos ya estamos aquí en la parte de la gasolinera en una parte de Morelia citamos, bueno nos quedamos de ver en un punto medio el chavo y yo voy a comprar lo que es la tolva turbina es ciega para el motor del bocho clásico esto con la finalidad de darle una mejor estética traemos la tolva turbina la original la que tiene los tubitos y a mí no me gusta la verdad no me gusta yo creo que ya tenemos que hacerle un cambio a eso del motor yo creo que darle una pequeña rasurada y para que se vea mucho mejor más de exhibición y pues sí bueno ahorita les digo estamos aquí en una gasolinera nos quedamos de ver aquí ahorita que llegue el chavo ya se lo vamos a apagar efectivamente amigos parece que cuando me pongo esta sudadera compro piezas de bocho clásico acabo de comprar nuevamente piezas para bocho y pues bueno ya les voy a mostrar hasta que sí ya voy a subir este vídeo pues miren amigos esto es básicamente ahorita lo que compramos sinceramente esto lo compré pues por poco pero este es el que de verdad es una joyita aquí está ya compramos esta es la ciega la que no trae tubitos ya está como que medio trabajada muy mal trabajada pero no hay problema hay que trabajarla bien y dejarla como debe de ser pues listo amigos vamos a comenzar está completamente sucio y pues se ve obviamente que el coche no ha sido pues consentido ahorita lo que vamos a hacer es quitar la tapa del motor empezar a desarmar por completo todo el motor ¿por qué? porque se viene cambio de color a todo esto así que pues bueno vamos a darle miren amigos ya tenemos aquí prácticamente medio motor este quitado dejamos lo que es el puro monobloc con la bomba de gasolina y el distribuidor ya quitamos lo que fue la torre, el alternador, todas las torvas turbinas, las torvas demás y pues miren acá está ya todo con lo demás aquí tengo todo en múltipla admisión, el carburador, ahorita lo que voy a hacer es prácticamente limpiar, lavar, sentar posteriormente estaremos pintando y pues bueno andamos divirtiéndonos en el bocho clásico pues listo amigos ya compramos aquí tanta gasolina ya le tapamos lo que son los edificios para poder comenzar a limpiar toda esta parte que está muy sucio yo creo que vamos a cambiarle ya también el color al tema del monobloc quiero ya que se vea más pues presentable un poquito más no sé estoy viendo si pintarlo negro pero ahorita vamos a ver primero lo que vamos a hacer es lavarlo con tantita gasolina e ir quitándole todo esto que es prácticamente suciedad posteriormente estaríamos pues ya secándolo y comenzaremos con el tema de las torvas así que pues bueno ahorita actualmente así está el motor muy pero muy sucio y 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 amigos ya estamos aquí a punto de pintar lo que son las tolvas en la parte de la turbina del alternador la tolva turbina todas todas ya van a estar vamos a comenzar ahorita ponerles el primer rellenador y posteriormente tenemos la base y el transparente listo amigos miren estoy haciendo un vídeo tutorial prácticamente no sé como lo quieran tomar ustedes pero miren les voy a explicar un poquito ya le pusimos el primer rellenador este posteriormente tenemos que asentar en la pieza con lija 600 para poder licitos que no quede áspero y posteriormente ya que esté todo asentado se le va a aplicar lo que es la base de color con su transparente listo amigos este disculpen por la mano pintada pero me tocaba agarrar las tolvas para ir pintando las ya le pusimos aquí como pueden darse cuenta la base color obviamente todavía no tiene transparente es la pura base lo que vamos a hacer ahorita es volver a asentar pero ya con una lija más fina yo creo que una 1500 voy a ver ahorita cómo queda de áspera es dependiendo de que como que de verdad ya aquí está también toda la tolva la parte de acá del alternador y pues ya está aquí prácticamente con el color que es la base ahorita vamos a esperar a que seque poquito después le damos una sentada y pasaríamos a poner lo que es el caramelo lo que es el transparente y pues bueno amigos aquí está vamos a continuar pues a pasar el siguiente paso que es pintar el monobloc así que pues bueno ahorita continuamos con el vídeo y 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